bienvenidos amigos del canal bueno vamos con las audiencias de ayer noche estaba canales ribera bueno haciendo un poli hablando de un poco su vida no sé si esto le interesa mucho a la gente no sé si a ver expectación no tuvo estamos hablando de que aunque está por encima del doble dígito con 12 con 3% de cuota de pantalla y lideró la noche de ayer es cierto que no llegó ni al millón de espectadores 908 mil o sea no para de bajar espectadores veo como cantas porque no fue la opción más vista de la noche pues porque es un formato que lo dejaron para el verano porque suele haber poco bueno hay un poco seguimiento y tal y lo dejaron un poco para el verano pero creo que es un formato que lo van a quitar ya vale según está leyendo creo que veo como canta era un poco como para dejar algo novedoso en verano para no poner el típico refrito pero que la intención es que es poner la voz lo antes posible lo único que falta es oficializar la fecha con lo cual estamos un poco a la espera de cuando vayan a oficializar pues dicha fecha de la voz para que vuelva y seguramente pues vuelva a ponerse por delante de telecinco no insisto aunque lidera telecinco audiencias estáis viendo no nos engaño 908 mil espectadores es decir ya no es cuestión de quién vaya o quién no vaya es cuestión de que no sé si interesa canal de ribera o no pero la cuestión es que estando ya casi casi todos los colaboradores que están volviendo de vacaciones tampoco engancha es decir la gente sigue con ese digamos enfado con telecinco con ese con esas malas prácticas ese falso feminismo que al final pues marca las audiencias no con lo cual pues bueno un poco que comentaron no aquí tenemos que lo más visto sigue siendo bueno tenemos aquí por ejemplo la sobremesa salva me limón 11 con 2 millón 88 mil espectadores salva me naranja el 13 con 2 que tiene un poco más de cuota de pantalla pero si os fijáis tiene menos espectadores un millón 23 mil porque compite con tierra amarga que tiene el 15 con un millón 153 mil y lo más visto sí que es cierto que fue el baloncesto siempre eso esto son cosas excepcionales el baloncesto pues bueno 20 con 5 estamos hablando de una semifinal alemania españa españa que por cierto españa pasó a la final con lo cual nos alegramos muchísimo 2 millones 94 mil espectadores pero insisto esto lo hubieran emitido en antena 3 en televisión española esto es como cuando echan eurovisión la final de un partido de fútbol una semifinal del partido de fútbol un buen partido de baloncesto evidentemente tiene el recorrido que tiene no con lo cual pues esto sí se vio reflejado en pasapalabra que bajó un poquito al 19 con 6 que normalmente tiene un poco más pero bueno un millón y medio que sigue estando bastante bien no como veis boom en lo menos visto de antena 3 pero como ya sabéis eso va a ser sustituido por el sonso lejónega y bueno si habéis visto salva me limón salva me naranja la verdad que bastante bajo incluso en comparación amar es para siempre que digamos que es la telenovela menos vista de las dos que tiene antena 3 supera el limón con lo cual en cuota de pantalla no con lo cual estamos viendo que bueno que tele 5 sigue de capa caída nada digo me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo